Aunque la sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación rechazó que Mario Delgado, presidente nacional de Morena, haya realizado promoción personalizada a uso indebido de recursos públicos durante su campaña por la dirigencia, detectó, fíjense, uso de recursos privados que deberán de indagarse por el INE y por la Unidad de Inteligencia Financiera para que determinen de dónde procedieron. Este hombre, para llegar a ser presidente de Morena, gastó toneladas de billetes, toneladas. ¿De dónde llegaron? ¿Cómo llegaron? ¿De quién llegaron? ¿Para qué llegaron? Y todo esto escondido así como topos debajo de la tierra. Esto es lo que hizo que este hombre, el cara de sapo Mario Delgado, llegara a ser presidente de esta organización política.